Bienvenidos a Punto y Coma, hoy hablaremos de los principios básicos para lograr una correcta alimentación y así mantener un peso saludable todo el año. Y esto se logra conociendo y adaptando buenos hábitos a nuestras comidas. Acompáñenos en Punto y Coma. Inicia el año y todos queremos mejorar nuestros hábitos y uno de los principales es el de la alimentación saludable. Al lograr este, se contribuye a conseguir una buena salud, a mantener un peso adecuado, incluso se puede conseguir tener un ahorro en la economía familiar. Pero se ha dicho tanto sobre la alimentación sana que llega a ser confuso lo que realmente trae beneficio a la salud. Sin embargo, los especialistas señalan que hay elementos que toda persona debe tener en cuenta para enterrarlo a la ingesta de alimentos. El primero es hacer cuatro comidas al día, desayuno, almuerzo, comida y cena ligera. Comer despacio y masticar bien cada bocado. No saltarse comidas, beber mínimo ocho vasos de agua al día y consumir frutas y verduras. Aunque parezca obvio, es importante no comer sin hambre. Para que un plan de alimentación funcione, este debe ser adecuado a la rutina y gustos de cada persona. ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto y Coma. Los saluda Fabiola Guarneros. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros este viernes, mi queridísima Ilian Cedeño. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien. Ya casi fin de semana. Y oye, algo tan elemental como comer y algo tan básico que creo que muchos, y me considero, me incluyo, no sabemos cómo es ni la manera correcta ni cómo se hace. De cómo nos alimentamos, cómo nos nutrimos, pero además estas fechas de enero siempre es como tratar de depurar todo lo que nos depurar todo lo que nos comimos en diciembre a nivel no solo del alimento, sino también la carga emocional que le metimos a todo lo que nos comimos. Y en enero es depurar todo eso, pero los trucos de una sana alimentación equilibrada, correcta, para mejorar incluso nuestra salud, no solo el aspecto físico, pues nos las va a dar nuestro experto. Con sentido de ustedes, porque de verdad lo han pedido mucho, pero nuestro médico viaja mucho, muy cotizado. Y hoy le agradecemos mucho que nos regale ese tiempo. Jorge Rescala, él es médico, naturópata, experto en nutrición. Bienvenido. Encantado, gracias Fabi y Leana, muchas gracias por invitarme. Saludos al auditorio. No, de verdad que es un privilegio tenerte, porque viajas, 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 viajas todo el tiempo. Y sí, nuestro público, que le agradecemos mucho siempre, la permanencia nos pregunta que cuándo regresas, cuándo estás, cuándo nos das más consejos. Muchas gracias. Y bueno, se complica la agenda. Ahorita entro ya, empecé el doctorado en neuroendocrinología, y se vuelve complicado, porque lo estoy haciendo en Cuba, entonces voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Pero está muy bien. Muy bien, doctor. Entonces, no se te olvide que, te vamos a estar recordando, que des algunos datos donde pueden consultar a ti y a todo tu equipo. Claro que sí. Porque es importante decirlo, él ha formado ya un equipo de trabajo, entonces no se preocupen si él no está en México, porque justo se está preparando, hay todo un equipo que está con él, que se ha preparado, que tiene todos tus métodos, tus enseñanzas, y que es importante tener esa confianza, ¿no, doctor? Así es. Y bueno, finalmente, pues me encantaría estar en muchos lugares al mismo tiempo, pero una forma de hacerlo es preparando más gente y dando información. Claro. Y como decimos nosotros en Vianney, que lo importante es enseñarte y conocer, ¿para qué te doy el pescado? Mejor te enseño a pescar. Y si sabes ordenar la alimentación, si sabes cómo ordenar tus hábitos, pues te enseño a hacerlo, ¿no? O sea, la información es poder. Y entre más información tengas, pues más claridad tienes y sabes lo que hacer. No debemos de permitir que nuestro cuerpo nos asuste. Tenemos que lograr tener una comunicación con nuestro cuerpo. Y en base a esto, pues nosotros somos simple y sencillamente intérpretes traductores de tu cuerpo. Pero bueno, finalmente sí hemos formado un equipo que cada vez, gracias a Dios, crece más y vamos a tener más cobertura. Pues vamos a empezar, mi querido doctor Jorge Rescala, con este tema que es un poco recordarle al público, porque se nos olvida y cometemos otra vez los mismos errores, de esta alimentación sana que nos ayuda a equilibrar todo el resto del año y que no tengamos que estar haciendo estas de repente, pues, regímenes alimenticios que son de 15, 20 días donde no puedes comer absolutamente nada. Y brutales. Y brutales. Y brutales y que me descompensan, además. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos... Es que hay tendencias, ¿sabes? Hay tantas tendencias que dices, bueno, ¿y cuál es la verdad? ¿Cuál es lo correcto? Escucho tantas cosas, etcétera. Pero también durante la historia de cómo va evolucionando la sociedad, te das cuenta cómo se generan mitos. Fíjense muy bien, esto es interesante. El mito de la carne, ¿no? De que la carne produce cáncer. De verdad, es un mito. Y les voy a decir una cosa. Sí, sí la produjo. Pero ¿en qué época? En 1800, siglo XIX, cuando se está desarrollando la economía de los Estados Unidos, principales ciudades como Pittsburgh, que están las aceleradas, empiezan a crecer las industrias, etcétera, no había métodos de conservación. No había. Toda la población migraba a la ciudad y los granjeros o los productores de carne no alcanzaban a que sus productos llegaran en óptimas condiciones. El 90% de la población comía podrido. Podrido. Es en serio, era algo brutal. Entonces, la gente de economía medio, medio alta, pues tenía acceso a la carne. La carne estaba podrida. Y si nosotros analizamos, y está documentado, los porcentajes de cáncer de estómago de esa época eran brutales, pero la gente comía podrido. De ahí se inventa la salsa de tomate dulce. Ah, para darle un sabor. Para bajar el sabor fuerte de podrido. Si imagínense, yo, pues, estatus económico alto, pues estoy comiendo carne podrida durante X cantidad de tiempos, evidentemente voy a tener un problema fisiológico. De ahí viene todo este proceso de eliminar las proteínas animales y empezar a dar más vegetales, etcétera. Evidentemente mejora el paciente, pero ¿por qué? Porque estaba quitando una causa de podrido que estaba consumiendo. Entonces, en el año 800, vamos a encontrar, y principios de 1900, casos muy puntuales de muchísimo cáncer de estómago y problemas digestivos en Estados Unidos. Que no era lo mismo que ocurría en México, en nuestro país, pero en Estados Unidos era brutal, sobre todo en las principales ciudades. No estoy hablando de las granjas. Entonces, ese mito va creciendo, va evolucionando. Y después viene otra cosa que hablamos de cuatro comidas al día, el desayuno tiene que ser muy fuerte, la comida. Pero, ¿de dónde viene esto también? Vuelvo a retomar, 1800, esta época. Era muy raro que el trabajador pudiera desayunar, no tenía tiempo. Además, las jornadas eran brutales. Trabajaban los niños en esa época, etcétera. O sea, no había una normatividad de la ley del trabajo. Y empezaban a las seis de la mañana. O más temprano, desde las cuatro de la mañana les a producir. La realidad es que no desayunaban. Nadie desayunaba. Nadie. Escúchense, nadie. La economía, la gente de estatus medio, medio alto, se daba el tiempo para convivir. Pero no necesariamente era por apetito, ni porque iban a tener una jornada tremenda. De ahí empieza la industria, empieza a cambiar la industria, empiezan a switchar la alimentación. Y la industria dice, claro, a ver, esta población que no tiene acceso a desayuno necesita desayunar. Y se inventan los cereales. Y aparte de inventar los cereales, dicen, es el alimento más nutritivo. Y hay una persona muy interesante de esa misma época, que es un médico que fue muy famoso en su época y su tiempo. Era un innovador, de hecho. Este médico se apellidaba Kellogg y tenía una clínica. Y crea un alimento que él pensaba que podía lograr curar gran parte de las enfermedades. Porque la mayoría de los pacientes que le llegaban eran trastornos digestivos o patologías digestivas. Desde cáncer hasta X patologías digestivas. Gastritis, etc. Entonces, crea el diseño de cereales. Y dice, ah, pues mira, con los cereales... Y nunca se curó nada. Pero sí generó una industria. Creó la necesidad. Y creó la necesidad del desayuno. Sí. Como parte fundamental. Entonces, es, ten un fuerte desayuno, come bien y cena muy poco. Pero entre comidas, haz colaciones. ¿Qué estoy provocando ahí? Y a esto va mi tema. Sí, sí, sí. Nos preocupamos demasiado por las macromoléculas, ¿no? Los carbohidratos, ¿no? Nos preocupamos demasiado. Sí, sí, sí. Cuando realmente lo que entra al cuerpo de esa macromolécula que yo voy a fracturar, porque mi cuerpo la va a ir desordenando, lo hemos platicado en otros programas. Sí. Cómo la va desordenando y cómo la va desarticulando para llegar verdaderamente los elementos que verdaderamente van a nutrir. Que son micromoléculas. Que estamos hablando de oligoelementos, estamos hablando de minerales, ¿no? Estamos hablando de aminoácidos, que ya son microelementos, ya no son macromoléculas. Entonces, nos encontramos en un momento en el cual estamos en un proceso donde estamos sobrealimentados y profundamente desnutridos. Fíjense, y no me alcanzo a decirlo, ¿eh? O sea, de verdad, el tema digestivo, el 90% de las enfermedades viene del aparato digestivo. Y es muy claro, es muy, muy claro. Se ha hecho mucha investigación, etcétera. Tenemos aproximadamente, y lo voy a reiterar, porque esto me importa decirlo para que no se nos olvide, tenemos aproximadamente 100 billones de bacterias en el intestino, de las cuales se tienen investigadas a lo mucho el 2%, ¿sí? A lo mucho. Y no se entiende por qué cuando se hacen los estudios hay bacterias que dejan de aparecer y no vuelven a regresar. Y hay bacterias que mutan y se convierten en bacterias tóxicas, que van a empezar a producir proteínas proinflamatorias. Entonces me generan inflamación en general. Recordando que este intestino se va a conectar a través de un nervio, que es el nervio vago, que es el décimo parcranial. Entonces este nervio va a enervar o va a tener actividad sobre faringe, laringe, esófago, estómago, pulmones y corazón. Sí, todo el eje central del cuerpo humano. Es más, es uno de los nervios que más enervaciones tiene. Ahora, es interesante decir, a ver, cuando yo tengo un trastorno digestivo muy, 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 muy agudo, puede parecer incluso hasta un infarto. Porque es el nervio que me está mandando información, pero no significa que me estoy infartando. Estoy teniendo una dispepsia muy importante y estoy teniendo un trastorno digestivo muy agudo. Pero fíjense cómo me da la comunicación. Ahora, no puedo dejar de ver que esas bacterias las tengo que tener en un óptimo. Y estas bacterias son las que se comunican a través de mis neuronas a nivel tracto digestivo, a nivel intestino, que son 100 millones. Y me están dando información todo el tiempo. Esta información también es parte de los nutrientes que me van a conformar. Por ejemplo, el triptófano, que es fundamental y que se va a convertir en serotonina. La fenilalanina, que por cierto, se llevó una pésima reputación en los edulcorantes. Sin embargo, tenemos que tener claro que la fenilalanina es un aminoácido esencial que el cuerpo lo tiene que tomar de la dieta. Y lo ponen ahí porque es fundamental en procesos digestivos. Entonces, lo ponen para que no me destroce la mucosa. Claro. Me explico, pero se llevó la mala reputación. Esa fenilalanina ya en el intestino se va a transformar en dopamina, en todo lo que son catecolaminas, principalmente dopamina. Entonces, ¿quién lo está produciendo? Mis bacterias. O sea, el cuerpo lo único que hizo fue ordenar, separar correctamente y llegar a mis bacterias. Ahora, en esta sobrealimentación y profunda desnutrición están las malas combinaciones. Claro. Lo platicamos, lo recuerdo. Sí, la hamburguesa, yo siempre pongo el ejemplo, la carne, que es la proteína y el carbohidrato del pan. Exacto. Y la lechuga y el jitomate y la catsup. Exacto. Pésimo. R igual, no puedo combinar proteína con carbohidratos. Eso no significa que esté equilibrada lo que estoy consumiendo. No, para nada. Porque dicen, a ver, en tu ingesta y está el plato y es en el plato del buen comer y ta, 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 ta. Y dicen, tantas porciones, tantas porciones, tantas porciones. Yo lo que digo es, vamos a analizarlo. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando yo estoy combinando proteína con carbohidratos? Y ahorita voy a responder una duda que me hicieron en las redes, ahorita voy a contestar, que tiene que ver con el frijol y tiene que ver con la lenteja y las leguminosas. Pero, ¿qué ocurre? Lo que yo tengo que cuidar es que ese alimento no me esté variando el pH del estómago, ¿se acuerdan? Sí. Que es un pH ácido. Sí. En el momento que yo vario el pH y alcalinizo el estómago, ya no hay forma de desestructurar y romper estas moléculas, estas macromoléculas, que las voy reduciendo, ¿no? O sea, de lo complejo a lo básico para el cuerpo, ¿sí? Entonces, en el momento que yo combino, hago un trastorno y ese trastorno me va a generar una desnutrición. Exacto. Y ahí nos vamos a dar una pausa. Está súper interesante, de verdad, tome nota, porque si empiezas a conocer tu cuerpo y escucharlo y a seguir indicaciones del doctor Jorge Rescala, lo que platicábamos, seguro en diciembre, en esas cenas, se llegaron a sentir súper mal porque no escucharon su cuerpo ni al doctor Jorge Rescala. Hagamos una pausa y regresamos. Ya nos platicaba el doctor Rescala cómo es importante la función que realizan estas bacterias en nuestro organismo. Pero doctor, ahí nos quedamos entre las bacterias, ¿cómo vamos también perdiendo qué serían bacterias buenas que se van transformando y que después con nuestra alimentación, si no es correcta, implica también una afectación a proteínas? Claro, básicamente es esto. No es que yo pierda bacterias, sino esa bacteria, esa población que yo tengo, la voy a poner en un estado toxoide, va a empezar a producir toxinas. En vez de tener bacterias facultativas o también se dice comensales, comensales significa que nosotros no estamos peleando, estamos cool, cada uno en su lugarcito, estoy comiendo, y esa bacteria me faculta y me da una serie de nutrientes y me aporta. Cuando yo de repente recibo una mala combinación, productos que van a producir largos periodos de fermentación, yo empiezo a comer ya de forma tóxica, yo bacteria, y empiezo a cambiar mi forma metabólica de actuar. En vez de producir lo facultativo, lo nutritivo, lo que me va a aportar, voy a empezar a producir unas proteínas que se llaman interlucinas proinflamatorias, y de ahí empiezo a producir algo que se llaman citoquinas, quimiocinas, proinflamatorias, que van a alterar desde mi estado neuronal por la baja producción, en el caso de la serotonina y la dopamina, y también voy a empezar a generar trastornos en las absorciones, hasta llegar a procesos donde vitalmente ya no tengo como absorber, y de ahí empieza la obesidad, porque el cuerpo para buscar una fuente de energía, cualquier carbohidrato que vaya a entrar, ahora sí, lo va a convertir inmediatamente en grasa, porque para el cuerpo es mucho más barato generar una beta oxidación de grasas para obtener energía, que cualquier otra fuente, porque le cuesta muy caro, y yo estoy trabajando al punto 001% de efectividad, cuando debería estar trabajando un 96, un 100%, entonces ahí empiezo con un proceso de nutrición muy importante, y es súper triste pensar que en nuestro país, todavía el año pasado, somos el segundo lugar en obesidad, siendo Estados Unidos el primero, siendo Estados Unidos el primero, ahora en obesidad infantil ya somos el primero, ya lo logramos, hombre, sí, sí, somos el primero, lo malo, es ridículo, pero ahora vamos a volver a repasar y revisar cómo es la alimentación, y esta alimentación tiene que ver, todos son macromoléculas, pero entonces qué pasa cuando yo combino esas macromoléculas, el tema es que no me fijo en ello, y además me dicen, no, es que usted tiene que comer mínimo cuatro veces al día, y qué ocurre, lo que estábamos platicando hace un momento, yo estoy hiperalimentándome, pero pésimamente en la combinación, y estoy produciendo una profunda desnutrición, fíjense, bueno, todos conocemos al licobacter pylori, el licobacter pylori actúa en mi estómago, es parte fundamental, fundamental, de mi biota, de los seres que viven en mi cuerpo, de esas bacterias, que trabaja cuidando los pH de mi estómago, y en la bomba de protones, que trabaja la producción de ácido clorídrico. En el momento que yo hago estas combinaciones de proteína con carbohidratos, etc., y ahorita voy a hablar, ya comenté que voy a hablar del frijol y de la tortilla, ahorita, y de algunas leguminosas. Cuando yo hago esto, empiezo a inhibir enzimas en el estómago, y voy a empezar a desbalancear los pH de mi estómago, logrando un pH alcalino, y el estómago debe ser ácido. En ese proceso, el licobacter va a empezar a mutar, a hacerse toxoide, y va a empezar a erosionar, porque yo le cambié el pH. Entonces dicen, es que tienes el licobacter. Sí, todos lo tenemos. El tema es, yo no lo quiero toxoide. Entonces, no es que lo pierda, pero sí lo transformo, y lo empiezo a generar, empiezo a ser tóxico. Ahora, cuando yo genero esa toxicidad, pues todo mi organismo se va a alterar. Todo el organismo va a alterar. Y entonces, estas bacterias que empiezan a proliferar toxoides, que es la misma Escherichia coli que todos tenemos, pero esa Escherichia coli, al ser toxoide, cuando yo empiezo a generar una quimiosina o una citocina, que son neuropéptidos, fíjense, neuropéptidos, llegan a traspasar la barrera de matoencefálico, o sea, pasan por torrente sanguíneo, llegan al cerebro, y empiezo yo a intoxicarme. Y no solo empiezo a intoxicarme a nivel fisiológico, sino también a nivel neuronal. Ahorita en Francia, hay una doctora francesa que está haciendo un libro muy interesante, y se está generando ahora la neurogastroenterología. Neurogastroenterología, es algo nuevo en Francia, son punta de lanza en muchas cosas. Y en ese sentido, lo que dice, a ver, lo que estamos tratando de descubrir, son todos estos padecimientos raros que están apareciendo, que tienen una relación directa al segundo cerebro, al intestino. Pero ese segundo cerebro también, pues no se vuelve loco un día, ¿no? Pasan muchísimos años en el cual yo me voy intoxicando. Y además, otra cosa y otro grave error, es que pasamos de todo es para todos, y perdón, no todo es para todos, simple y sencillamente, simple y sencillamente, hablando de esto, en una mujer y un hombre. Que la verdad, mi respeto es porque las mujeres tienen súper cerebros prácticamente. Pero hablando de una mujer y un hombre, la mujer termina de madurar la zona cráneo prefrontal a los 22 años, el hombre a los 26 años. Ya no somos iguales. No. Ya no somos iguales. Claro. Mi amígdala, como hombre, es mucho más, la amígdala es la que regula la testosterona, es muchísimo más grande que la de la mujer. Sin embargo, la parte izquierda de la mujer tiene muchísimo mayor actividad que la del hombre. Ahora, la parte callosa, la que une a los dos hemisferios, ustedes tienen una hiperactividad, por eso pueden separarse de derecho a izquierdo, de derecho a izquierdo. Nosotros no. Nosotros somos monosílabos. Eso somos. Sí, claro. ¿No? Aburridamente. ¿Maneja o maneja? Sí, maneja o manejo, sí. Pero no puedo estar como pintándome y hablando. No, no, no. Oye, claro, y te cuento. De hecho, si están hablando por teléfono y uno les dice algo a ustedes, no escuchan. Creo que no. No, y más si estás contestando. Dile que no sé qué y no sé qué y cuelga. ¿Por qué no me dijiste todo eso? Porque simple y sencillamente no nos escucharon. Y más si estás contestando esta cosa a veces, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces, finalmente sí somos monosílabos. Ustedes tienen un supercérulo. Desde ahí, desde ahí ya somos totalmente diferentes. Ahora, la secreción de testosterona entre un hombre y otro es diferente, la secreción de, digamos, de oxitocina en las mujeres entre una y otra es diferente. Entonces, desde ahí no todo es para todos. Y yo tengo que entender metabólicamente cómo soy. Y ahí es donde la medicina grecoárabe es maravillosa. Y ahí es donde Vianney ha hecho un trabajo día a día al ver, y cada uno de los especialistas que tenemos, al observar y ver estos metabolismo. Oiga, doctor, antes de seguir para eso, porque vamos a ir a las preguntas que han hecho mucho al doctor, porque está en sus redes sociales que ahorita vamos a dar, y de los alimentos en específico. Pero en estos, ¿qué es esto que se escucha nuevamente del síndrome metabólico y si tiene que ver con este tipo de desorden alimenticio? Mil por ciento y tiene que ver con estas bacterias. Cuando yo genero una bacteria toxoide, y ahorita se está identificando, síndrome metabólico significa que mi capacidad de insulina es muy pobre, o no hay, y hay una resistencia hepática a la insulina. Entonces, no hay forma de que la insulina, que es una hormona hipoglicemiante, que baja la glucosa, pueda romper la glucosa y disminuir mi glucosa. O sea, el cuerpo lo que hace, ante una desnutrición, no tiene la capacidad de la formación de insulina. Por ejemplo, para producir insulina, yo tengo que tener aproximadamente 56 aminoácidos, de 56 a 65 aminoácidos, que forman la insulina. Si yo no los tengo porque mis cadenas no se están armando correctamente y me falla uno o es de mala producción, mi insulina va a ser de mala producción. Como el cuerpo no nutre, no se está nutriendo y empieza a concentrar, por decirlo coloquialmente, azúcar en el torrente sanguíneo, ya hay un proceso donde se está forzando mi riñón. Ahí en ese momento el cuerpo entra en emergencia y dice necesito fuente de energía. El páncreas, que es donde se produce la insulina, particularmente se produce en una zona que se llama Islota y Langerhals. Ahora se va a producir el glucagón, que es la otra hormona que la regula. El glucagón va a buscar energía a través de las grasas y va a producir una beta oxidación, lo que yo comentaba, porque ya no hay fuente de energía. En ese momento la grasa se oxida y se va a convertir en un cuerpo cetónico, en una acetona, una acetona primero y una acetona. En ese momento yo empiezo a producir, no hay oxígeno, hay un proceso de acidificación brutal, se me desploma totalmente el bicarbonato, totalmente, y tengo una deficiencia en el cloro, incluyendo el calcio. En ese momento, porque además voy a empezar a secuestrar calcio para tratar de alcalinizar, el cuerpo ya está en un estado de emergencia brutal, ya estoy entrando a una acidosis metabólica. Entonces, el síndrome metabólico, ¿qué me está diciendo? No estoy absorbiendo y tengo problemas para metabolizar mis nutrientes. Pero el cuerpo lo provocó, no. Yo cuando empiezo a comer muchas veces al día, cuando empiezo a combinar mal muchas veces al día, pues en ese momento yo me estoy poniendo en ese estado. Porque ante la desnutrición, vuelvo a insistir, estamos sobrealimentados, profundamente desnutridos. Y ahora, por ejemplo, antes de seguir, Fabi lo pregunta, ¿cuál es el síndrome metabólico? Por ejemplo, para mí, si no sé todavía controlar esta parte de combinaciones y qué debo comer, qué no, cuántas cantidades y lo que dice, ¿cómo puedo identificar, o como cualquier persona, que estoy padeciendo el síndrome metabólico? Ahorita usted ya me dijo cuando ya estoy... Ahí ya estamos en un nivel extra, ¿no? Y ahí está el este ácido. La obesidad es el primer estímulo de síndrome metabólico. El panínculo adiposo o la llantita, el empezar a producir panínculos adiposos generalizados, ya estoy entrando en un síndrome metabólico, porque el cuerpo lo que va a hacer es ahorrar grasa y empiezo a tener una hiperlipidemia, ¿qué significa? Suben los triglicerios. Empieza a subir el triglicerio. El triglicerio me está marcando una desnutrición profunda, porque el cuerpo está almacenando grasa como fuente de energía. Dijo, yo no sé cuándo vaya a volver a nutrir. ¿Esto es como sudoraciones excesivas? Bueno, hay una serie de factores. Hay sudoraciones excesivas. La grasa en el abdomen. Hay mucha grasa en panínculo adiposo, en abdomen, brazos, piernas, glúteo, pecho. Hay un exagerado cansancio también. ¿Y en comportamiento? Porque ahorita... Por loco que suene, aunque esté muy cansado, no puedo dormir. Ah, cansancio e insomnio. E insomnio, pero van de la mano. O sea, tuve un día brutal, me levanté a las 5 de la mañana a trabajar. Llego, no puedo dormir. ¿Por qué? No tengo ni energía para dormir, porque el cuerpo sí necesita de más energía para dormir. Está buscando todavía. Claro, y no hay forma. Y está en un proceso tan desnutrido, con un estado de emergencia tan brutal, que entra en una, pues literalmente en una función donde baja los niveles económicos del cuerpo. Entonces, todo lo pone... Todo lo demás, dormir y cosas, así son lujos. La memoria es un lujo. Entonces, empiezo a tener fallas en la memoria. Claro, lo que dice, le iba a preguntar, afectaciones neuronales. Produzco mucho cansancio. Hay una sudoración excesiva, y sí, porque el cuerpo tiene que empezar a sacar toxinas. Mi aroma ya no es el mismo, y empiezo a manchar mis camisas, y en el cuello también empiezo a tener un anillo de color oscuro. Todo esto ya me está hablando de que estoy... Es que podía ser diabetes, y entonces... Ahí empiezo, ahí puedo entrar una señal, y estoy entrando a un síndrome metabólico. Ya es un síndrome, ya estoy empezando a hipoproducir insulina, no le estoy produciendo buena calidad, no estoy logrando romper la glucosa, y estoy entrando en factores de desnutrición muy importantes. La obesidad, estamos acostumbrados de gordito, feliz, contento, bien nutrido. Delgado, oye, ¿qué te pasa? Oye, está deprimido. ¿Qué te pasó? Y la realidad es que no, a ver, la obesidad es desnutrición, y esta obesidad es porque el cuerpo necesita, vuelvo a insistir, empieza a generar panículos adiposos y receptáculos de almacenamiento de alguna cosa que me pueda generar una nutrición, y es la grasa lo más barato. Por eso el cuerpo se pone en estado de emergencia y trata de oxidar grasa. Doctor, vamos a quedarnos en este punto, porque ahorita mencionó algo también importante, todo esto impide que el oxígeno nos llegue al cerebro. Entonces, ya vimos cuáles son las señales o síntomas que nos indican fallas en el metabolismo, pero físicas. ¿Cómo puedo identificar tal vez en alguien pequeño que no puede saber que está padeciendo eso, cómo pueden identificar los adultos que están sufriendo la falta de oxígeno? O que los estamos mal alimentando ya desde chiquitos. Exactamente. Vamos a una pausa, no le cambien a punto y coma. Estamos con el doctor Jorge Rescala, médico, naturópata, experto en nutrición, que estudia todo el tiempo, ahorita está haciéndose todas las especialidades en endocrinología. Bueno, de verdad, de verdad, una eminencia. Y, Viany, a ver, antes, perdón, Viany, ¿dónde lo buscamos? Porque sí, lo prometemos mucho y luego nos decimos bien los datos. Muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos un WhatsApp que nos pueden mandar mensajes y información, que es el 442-330-4685. 442-330-4685. En Facebook nos pueden buscar como Viany, que es B de Bueno, y de Ignacio, doble A, N, I. En Instagram como arroba Viany México. En YouTube como Viany Medicina Greco Árabe. Y en Twitter, arroba DR, Rescala con K. Sí. Y ya, yo ahorita, yo sigo al doctor y hay todas las preguntas y todo eso. Entonces, estábamos con esto de los principios de la nutrición. Y vamos a ir a estas preguntas ya concretas, porque Ilian le hacía estas preguntas también en el corte. Cuando el doctor dice, no combinar los alimentos y eliminar los carbohidratos de tu dieta, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Cuáles son los carbohidratos que de plano no deberían estar en nuestra dieta? Básicamente estoy hablando de azúcares, todas las azúcares refinadas, etcétera, azúcares. Estoy hablando de harinas, harinas, gluten, etcétera. No necesariamente, no necesariamente. De verdad, no necesariamente. Por ejemplo, el arroz, las combinaciones ahora. Hay que entender el momento, no todo es para todos, vuelvo a insistir. Y cuando yo hablo de metabolismo, hablé hace rato, es porque no todos somos iguales. Lo que dijimos de la amígdala, todo esto. Cuando yo hablo de un metabolismo y desde la medicina grecoárabe, desde Hipócrates, y básicamente el que logra cerrar el círculo que está desde Mileto, ellos identifican el cuerpo en cuatro metabolismo. Un metabolismo es colérico, que no tiene que ver con el anjo ni nada, pero colérico, que viene de la parte del hígado. Entonces estás hablando de jugo biliar, hay una mayor producción de jugo biliar. Flemático, hay más flema, entonces por lo tanto el cuerpo se ve más húmedo, más rollizo. Melancólico, el melancólico habla de una especie de bilis negra y habla de una alta absorción de proteína. Y sanguíneo, que el sanguíneo es la combinación de los tres metabolismo y es la sangre, es el líquido rojo donde se combinan todos. De hecho, yo si hago laboratorios y le hago un proceso a la sangre, lo divido en la bandera de Alemania, son los colores de la bandera de Alemania, y son los temperamentos, son estos metabolismo. Entonces no todo nos cae bien a todos, tenemos que individualizarnos. Hay gente que va a ser mucho más tolerante a una harina, y hay gente que si yo le pude la harina, lo voy a agudizar o lo voy a enfermar, porque le meto más humedad de la que ya tiene. Hay quienes somos más secos, hay quienes somos más húmedos, hay quienes producimos más calor y hay quienes producimos más frío. En base a eso yo tengo que contemplarlo, porque eres diferente, tu cerebro es diferente, la producción de sustancias es diferente, etc. Además de las enfermedades que... Claro, por ejemplo, un colérico va a tener mucho más actividad en el sistema cardiovascular y puede tener como patología un infarto. Un flemático, que estoy hablando de más humedad, de más flema, que es este líquido blanco, esta flema, pues puede tener más trastornos metabólicos. ¿Por qué? Porque tiene más humedad y es más lenta su proceso de digestión, de cómo genera la absorción. El sanguíneo, que tiene un estómago, que entran piedras, pues se enferma de excesos. Entonces yo siempre tengo que estar viendo con quién tengo enfrente en ese sentido. Y ese sentido me da mucha orientación. Entonces, las medicinas tradicionales llevan más de dos mil, cuatro mil años diciendo lo mismo y siendo consistente. La medicina tradicional china, la medicina greco-arabe, la ayurveda, son literalmente, siguen diciendo lo mismo. Y nosotros en medicina moderna todo el tiempo estamos cambiando. Entonces, esto era bueno, no que crees, al mes ya sacaron otro artículo que es malo. Y al mes, no, es que sí encontramos una sustancia. Y como tenemos mente simplista científica, o sea, sí comprobatoria, pero simplista es. Como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. En aquella época, y retomando un poco a Koch, Koch, el vacilo de Koch que tiene que ver con la tuberculosis. Se peleaba con Pasteur. Koch era un médico rural, era un médico rural, verdaderamente preocupado y ocupado por su comunidad. O sea, se mete a la investigación, pero no la podía probar y sabía que había algo que podía encontrar, ¿no? Y Pasteur, pues ya era una eminencia, ya era un hombre muy trabajado. Y en ese momento, Koch, pues era un reto a la comunidad científica. Le costó mucho trabajo, porque hasta no ver, no creer. Entonces, yo puedo suponer, pero mi mente simplista científica me lleva a... No, a ver, esto es blanco y negro. Ah, ese es el principio activo de la planta, sácalo. Si yo tengo, por ejemplo, Sauce, que es una corteza, el Sauce contiene ácido acetilsalicílico. Pero entonces, ¿qué me encuentro? Ah, tiene ácido acetilsalicílico, a ver, sácalo y probar en el cuerpo. Entonces, ya lo saqué de su ambiente ordenado. Entonces, tendemos todo el tiempo a aislar al cuerpo, a aislar... O sea, tenemos una mente muy simplista. Entonces, las sub, 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 subespecialidades, lo que hacen es, finalmente, te van perdiendo esta generalidad y te van enfocando a un solo elemento. Entonces, te pierdes. Y la población se fue perdiendo y nos hemos ido perdiendo. Entonces, ahorita lo que se trata es escuchar al cuerpo, enseñarle a la persona a escuchar al cuerpo y retomarnos. Y hay una hormona interesantísima, de la que casi nada se dice y nada se habla, que es la colesistoquinina. Esa hormona, que es un neuropéptido, es una hormona neurotransmisora, se produce en el duodeno y en el yeyuno. Esto estoy hablando de intestino delgado. Sí. ¿Ok? Entonces, en el duodeno, que es la conexión entre el estómago y el intestino, ahí se está produciendo. ¿Para qué sirve esta hormona? Sirve para producir jugo biliar. Para producir jugo biliar. ¿Y qué hace el jugo biliar? Separa las grasas y alcaliniza el intestino. Entonces, es fundamental el jugo biliar. La colesistoquinina también tiene como hormona, tiene un efecto que baja mi apetito, controla mi saciedad y se produce también en hipotálamo. Fíjense qué interesante. El hipotálamo, tenemos otra zona en el cerebro que se llama giro del cíngulo. Y el giro del cíngulo es lo que trae el apego, ¿no? Está en la zona callosa. Está el apego. Ese giro del cíngulo con la colesistoquinina, tengo apego a la comida. Entonces, cuando yo le digo al paciente, oye, ¿sabes qué crees, carbohidrato? ¡No me diga! Estoy activando eso, ¿me explico? Y la colesistoquinina es la clave para que yo esté nutrido, para que pueda separar correctamente bien, para que pueda producir jugo biliar, y metabólicamente esté sano. Y la colesistoquinina, cuando está producida correctamente, yo no tengo apetito. O sea, tengo apetito, lo no va mal, pero no tengo que estar comiendo cada cuatro, cinco veces al día, con colaciones y tal, porque si no voy a empezar a tener una disminución en la hormona, en la colesistoquinina. Entonces, la colesistoquinina es fundamental. ¿Cómo le hago para estimularla? Muy sencillo. Los alimentos amargos. Un caballito de jugo de limón en ayunas, me lo tomo todos los días, y lo que va a producir es un colagogo, eso significa que estimula la producción jugo biliar. Nada más por el jugo biliar, no, porque está estimulando la hormona, la colesistoquinina. ¿Y esto no produce algún otro malestar? Porque, por ejemplo, yo lo escucho, digo, a ver, jugo de limón en ayunas, acidez, ¿no? No, a ver, hemos platicado que el estómago es ácido, está en pH de 1.3. ¿Qué significa? Lo único que no puedo digerir, así no puedo destruir, como tal, es el cristal. Entonces, si puedo meter un gotero a tu estómago, sacar una gota, tú pones la mano, Fabi pone la mano, yo pongo la mano y nos perfora la gota de tu estómago. Tienes ácido clorhídrico. Si yo te aviento jugo de limón, te vas a enojar, pero no te va a pasar nada. ¿Me explico? El pH del jugo de limón es pH de 5. Al entrar al estómago, no tiene ningún conflicto, porque tú superas por mucho ese pH. Entonces, que te vas a dar acidez para nada, ya vives con estómago ácido. El tema es que si ingiero demasiados lácteos, yo ya cambié el pH. O le sumo grasas. No, 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 ojo, las grasas son buenísimas. Las grasas son coleréticas, o sea, las grasas producen jugo biliar. Ojo, pero hay grasas sanas y grasas no sanas. Y el problema con los carbohidratos es eso, que el que nos dice que hay que eliminar, que son básicamente las azúcares y harinas, pues es todo lo refinado, todo lo que la industria inventó para crearnos una necesidad. O sea, ahorita tú ya pensaste en tus hot cakes, pero no, o sea, dijiste carambola. Claro, carambola. Pero a ver, ¿qué tal unos hot cakes de harina de almendra? Se puede. Tú le pones bicarbonato, recuerda que en inglés bicarbonato es baking soda, entonces finalmente sirve para hornear. Entonces va a inflar a tu hot cake, ¿no? Entonces finalmente lo puedes hacer de otras cosas. Con almendra. Claro, y además vuelvo a los apegos, porque el alimento, la colesistoquinina en el hipotálamo, te va a dar esta sensación de pienso en la sopita que me hacía mi mami o mi abuelita, y allá te vas, allá te vas. Entonces el vínculo emocional que genera la colesistoquinina en hipotálamo, en dodeno y además por salud, es fundamental. ¿Cómo voy supliendo eso? Te tomas tu caballito de jugo de limón, ya estás produciendo colesistoquinina, vas a generar un estadio de fuerza, de querer ir y salir de tu casa a trabajar, hacer actividades, vas a empezar a reordenarlo. Ahora, obviamente si llevas un trastorno alimenticio de muchos años, te tomas el limón, pues sí, vas a ver cómo todos tus ancestros se aparecen. O quizá los míos, porque eres el que estoy recomiendo el limón. Entonces, ¿pero qué ocurre? En el momento que yo paso dos, tres días, las lesiones que pudo haberse producido por el exceso de producción de ácido clorhídrico en mi estómago, el limón cauteriza, me va a ayudar a cauterizar. Sí me va a arder, claro, porque estoy cauterizando una herida, pero al tercer día ya estás muy bien, estás produciendo colesistoquinina. Entonces, la gente me dice, oye, a ver, ya entendí ahora por qué cuando tomo mi jugo de limón ya no tengo apetito. Claro, porque estás nutriendo. Y entonces, después del jugo de limón, ¿cuánto tiempo después puedo desayunar? A la media hora te puedes comer unos huevos, unos huevos estrellados perfectamente, pero estás preparando tu cuerpo, ya preparaste la colesistoquinina para la producción de jugo de limón. Aunque no sienta hambre, es que decía que... Si no tienes hambre, yo digo, no lo comas. No tengas que decir, ya pasan las cuatro horas y no te compres. Porque comemos más por emoción y por condicionamiento que por verdadera necesidad. Por eso yo digo, estamos sobrealimentados, profundamente desnutridos. Ahora, tips muy sencillos. Toma mi caballito de jugo de limón para nutrirme, ¿no? Y hablar de estar bien todo el año. Recordemos que nosotros vamos a tener estaciones en el año. Primavera, verano, toño, invierno. En un día yo también tengo estaciones. Yo vivo estaciones. Y eso se llaman ritmos circadianos o biológicos, donde el cuerpo va activando substancia dependiendo de los ritmos solares. Bueno, entonces, yo puedo tener mi caballito de jugo de limón, pero es fundamental tomar un caballito de jugo de limón diario en ayunas. Dos, tomar algas, kelp, alga espirulina, clorela. Fundamentales, diariamente. Yo te diría que si en comprimido las conseguimos, a lo mejor unas seis tabletas diarias. Vamos a dividirla en tres y tres. Ajá. ¿No? Juego de limón. Ahora, la no combinación de proteína con carbohidratos. Ahora, me dicen, bueno, ¿y la fruta? Ajá, exacto. ¿Y la fruta? Bueno, mi pregunta es, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, ¿se puede dar una piña? No. Vivimos, aunque vivimos en una zona de trópico, pero vivimos una meseta, porque el eje del trópico no se alcanza, pero vivimos en una meseta. Estamos muy altos. Nuestra capacidad tóraxica es diferente, nuestra capacidad respiratoria es diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo esa dinámica, lo que yo tengo que lograr es comer alimentos de la zona que metabólicamente, hablando del metabolismo, sean aptos para mí. Una piña no va a ser. Una tuna. Ajá. Y la fruta, sí tengo que tampoco la puedo combinar, porque tiene más azúcar. Y hoy vivimos en una simbiosis con el planeta. El planeta cada vez está peor y la tierra tiene cada vez que abonarse más y también está sobrealimentada y profundamente desnutrida. Esta simbiosis que se rompió en algún momento, porque el ser humano, hace 70 mil años, que es de donde viene el ser humano, se ciclaba de una forma tan natural, porque yo orinaba en la tierra y la tierra me regresaba a esos compuestos nitrogenados, se amunea con minerales. Sí. Yo obraba en la tierra y también esos compuestos nitrogenados, fósforos, etcétera, me lo regresaba en mi alimento. El animal ya había comido eso porque yo aboné la tierra. Entonces vivíamos en una simbiosis perfecta. Esa simbiosis se va rompiendo. El cuerpo se va confundiendo, pero también se va adaptando porque es maravilloso el cuerpo. Pero empiezo con algo que se llama globalización, y empiezan a llegar productos que ni son de aquí. Un kiwi ni siquiera se da en México. No, deja tú, ya encontramos uvas en mayo, ¿no? Mangos en diciembre. O sea, te lo juro. Es exactamente a lo que voy. Entonces, para yo cuidarme, tengo que entender... Papá ya todo el año. Tengo que entender que la fruta, en principio no la puedo comer, que tiene que ser de la temporada. Y la fruta solamente puedo comer un solo tipo de fruta y de 7 a 11 en la mañana. En ese inter yo no puedo comer nada de proteína. Nada. Y la fruta, la verdad, me la doy por gusto placentero de la azuquita, recordar a mi mamá. Pero no me va a estar nutriendo como debe ser, porque la tierra ya está profundamente desmineralizada. Mira, cuando haces los estudios... Va a ser un gustito. Es un gustito. Pero no es nutrición. No está hablando de la alimentación. Para saciar también. Para saciar, pero no es nutrición. Yo prefiero, por mucho, que consumamos miel. Entonces, hacerlo correctamente es respetar mis ritmos circadianos. Yo en un día vivo primavera, verano, toño, invierno. Entonces, en primavera tengo todo el metabolismo, toda la expansión. Claro que puedo comer una fruta, una fruta, y un tipo de fruta que sea de la región y que sea de la temporada, como lo comentamos de la uva. Bueno, y te asustas porque encuentras unas cosas en invierno que dices, ¿por qué está aquí? Exacto. No, en primavera, ¿por qué sigue acá? Sí, hay mandarina todo. No, ridículo, ¿no? Cuando son frutas de épocas invernales porque la naturaleza también te provee tus propios antibióticos y tus vitaminas. Ajá. Doctor, rápido, porque ya casi se nos va a ir el programa, pero es increíble escucharlo, la verdad, es una clase de todo. Y entonces ya, la fruta, solo si la voy a comer en la mañana, el 7 a 11, y no combinarlo con los carbohidratos. Un solo tipo de fruta. Solo un tipo de fruta. De la región. Lo que le andan preguntando a sus pacientes, lo de los frijoles y... A ver, me decían, a ver, el frijol tiene carbohidrato y tiene carbohidratos, todos sabemos que es una macromolécula y ta, ta, ta. Y la tortilla tiene carbohidrato y ta, ta, ta. A ver, vuelvo a insistir, la leguminosa, llámale frijol, lenteja, garbanzo, es habas, la leguminosa y muchas otras más. Tienen pequeños, no tienen como tal hidrato de carbón, tienen pequeños almidones, que la realidad en lo que yo he probado de la leguminosa es muy dinámica, porque yo lo que me quiero cuidar siempre en la ingesta de un carbohidrato de un azúcar es que no me cambie el pH. Porque en el momento que mi pH se salga de mi pH ácido de 1.3 y se vaya a 5, que es el pH del limón, no voy a poder producir una enzima que se va a pepsina, que es la que rompe la molécula. La leguminosa particular, ay, ¿cómo lo puedo ver? Cuando yo no logro producir pepsina en los laboratorios y en los generales de orina, me voy a encontrar el nitrógeno ureico incrementado, porque no lo pude romper, entonces voy a producir bases nitrogenadas, altas bases nitrogenadas, no estoy absorbiendo, y la orina un poquito más oscura, voy a producir amoníaco en altas cantidades porque el aminoácido no está formando bien. Después ya explicaré en otro momento cómo se forma esto. Entonces, cuando yo meto una leguminosa, la leguminosa tiene proteína, sí está carente, no es una proteína completa, sí está carente, por ejemplo, de triptófano, de metionina y de cisteína particularmente, son esos tres aminoácidos carentes en la leguminosa, pero al ser una proteína no compite con el pH de la carne, que es ácido. Cuando entra a mi estómago, no me va a cambiar el pH y lo único que no quiero es que me cambie el pH. Si una fruta no me cambia el pH, yo te diría, claro, cómete una fruta con tu queso, pero sí me lo cambia y cuando me lo cambia no logro romper la molécula. Me decía, bueno, pero la tortilla tiene un carbohidrato más allá de la cal. No, perdón, la cal, al momento de yo ionizar esa tortilla y hacer un nixtamal, esa tortilla, el cuerpo, ya no me va a alterar el pH. Vamos a hacer una pausa. Tortilla, paloma. Nixtamalizada. Nixtamalizada. Ay, es que se... La tortilla, una parte fundamental de muchas de las cocinas de México. Doctor, Pues mira, me comentaba un seguidor nuestro muy amable nos mandaba sus dudas y que tiene que ver, bueno, es que la tortilla tiene carbohidrato y a mí me digan, me digan, es carbohidrato. Pues mira, no, la tortilla desde la época prehispánica en nuestro país se ha usado de toda la vida. Aparte, es parte fundamental del Popol Vuh, de toda la historia. Sí, sí. Entonces, en base a esto, yo lo que te puedo decir es, cuando yo nixtamalizo, estoy ionizando, ¿qué significa ionizar? Meto moléculas de oxígeno, ionizo, estoy rompiendo moléculas y estoy generando un alimento muy diferente a una harina. Cuando yo ya tengo, porque finalmente se le pone cal, esa ionización con cal va a generar muchos nutrientes para mi cuerpo y lo que va a hacer es que cuando entra a mí, cuando yo me como un taco, porque en aquella época pues tacos de armadillo, tacos de venado, tacos de escamoles, este, ¿no? Qué rico. Delicioso, Ya se me hizo algo. Sí, Y eso es proteína. 100% proteína. Pero la tortilla me dicen, bueno, pero la tortilla es un carbohidrato, ¿no? Fíjate que, o sea, sí, pero en esa forma como está estructurada y ionizada, cuando yo la meto, y lo he checado mil veces en la orina, mil veces, cuando yo la meto y mastico, es más, a paciente con metabólico, con síndrome metabólico, siempre y cuando, vuelvo a insistir, esto sí es puntual, acuérdense que es para cada quien. Tiene que ser, bueno, supervisado, una serie de cosas, tengo que haber quitado y tiene que ser nixtamalizada, porque si no es nixtamalizada, pues, ahora sí haga misa, ¿no? El nixtamal es fundamental y que sí sea nixtamal, nixtamal, ¿no? Que no sea una harina procesada, bla, 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 que sea de preferencia de grano criollo, etcétera, de elote, de maíz. Vámonos a Xochimilco, por mi gusto. Sí, es que se puede, de verdad se puede. A ver, mira, nos preocupamos tanto que cómo vestimos, que coche, que ta, pero lo que nos metemos al cuerpo, ay, no está muy caro, perdóname, es el equipaje, o sea, es tu estructura, es tu calidad de vida, ¿no? Oigan, y empezar, ¿no? Doctor, incluso, o sea, si tú y yo, que somos mamás de gente chiquitita, pues, de una vez, ya irnos quitando los harinas y los hot cakes y nos hacernos a comer. Es correcto. Ya nos vamos, doctor, es que se nos va, perdón, es tan rico platicar con ustedes. Gracias, Ilianga, gracias, doctor Jorge Rescala, y recuérdenlo, 4423304685, el teléfono de WhatsApp de Vianni, y arroba doctor Rescala, ahí en Twitter. Gracias, quédese la programación de Excesor Televisión con Martín Espinosa. Muchas gracias. Gracias, Gracias.